Muy buenas tardes hijos de Newshackling Dears ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, he tenido que volver a empezar porque resulta que hasta que no completemos el tutorial no me deja guardar la partida Entonces, pues nada, he seguido aquí en el pozo Vale, vamos a poner el camino hacia el pozo De todos los santos A ver si... Me deja por aquí Va tío Bien, vamos, venga, vamos, bien, 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 ahí, ahí, ahí Vale, building a gathering cap Creo que aquí lo dejamos, vale Entonces, bueno, vamos a fijarnos bien en las cosas que tienen Aquí hay de todo Pescado Aquí más nos deja de haber Vamos a verlo desde arriba mejor, vale A lo mejor cogemos más Aquí más pescado Si lo pongo Si lo pongo aquí coge mucho pescado Pero pocos más runs Aquí hay más más runs A ver Aquí yo creo que es el sitio Ideal Venga, ahí Perfecto chicos, pues nada, continuamos ¿Qué luz tiene más bonita el juego, eh? Me gusta, me gusta ¿Qué es esto? Camp A ver Anda, que manta huevos Vale, ya está produciendo el... El pozo, vale Con lo cual tenemos Producimos 96 y consumimos X Muy bien Nada, venga A ver si terminan de hacer el gathering camp 5 hasta la 9 4, hombre Yo creo que 4 Objetivos del tutorial Si que hacemos Vamos a ver Tened en cuenta que luego nos vamos a extender mucho, vale Por eso a lo mejor si construyes aquí Aquí, aquí o aquí Luego te vas a extender bastante No hace falta que lo... A montones todo en el mismo sitio, vale Porque no, 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 no No hace falta Vale, pues ya está hecho El gathering camp Vamos a meter aquí a... 3 gentuzas Vale, y ahora nos empezará a producir lo que vienen siendo más funs Cuando... Le vengan gana Aquí produce 12, vale Todavía no nos pone la... La producción Me imagino que hasta que lo traigan aquí Una vez que lo traigan aquí Ya... En el ciclo 2 Tenemos la... La ciencia requerida Y tenemos la... El populacho requerido O... No Sí, sí Lo tenemos todo Lo tenemos todo Me pide 35 Tenemos 37 Me pide 700 Y tenemos 749 Step 5 completo del tutorial Vale No sé para qué coño estoy haciendo el puto tutorial Eh... Dice que haga... Que construya la cocina Básicamente Vale Eh... Producción Shop Kitchen ¿Cómo lo hago? Research Basic Construction Vale ¿Cómo...? Aquí supongo... ¡Ah! Vale, chicos Mirad Este es lo del ciclo 2 Que todavía lo veo Y aquí estará el resto del ciclo ¡Ostras! Pues como tenga todo esto Sí que vamos a tener Vale Este es el que nos dice Star Research Costo 24 Tengo 176 Requiere 50 Y tarda 24 horas Perfecto ¿Dónde se ve? ¿Dónde? Dice que le da la X aquí Vale ¿Pero estará ya puesto o no? No ¿Y cuánto va a tardar? Es que no... No lo señalan ¿Dónde está? No lo veo No veo dónde está señalado Que lo esté... A ver si lo está haciendo Pero ahí no... Ah, vale Aquí Active Research 22 horas Vale, vale, vale Vale Básico instrucción Pues venga Vamos a darle caña Vamos a ver... Lo de los más unos de cerca Que ahí uno dice Que ya sea para jubilado ya Que me gusta ver a la gente trabajar Dice que voy para jubilado Anda, mira, mira, mira Mira cómo van ahí... Ah, por sequías Bili Salinas Bili Salinas Va bien, va bien ¿Qué? Consumo cero Ah, muy bien Y pan... Vale Vale Mira cómo colgan ahí La pescata y lo... Etc, etc, etc Bien, 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 bien No sé si ponerme así O ponerme así Es que siempre me gusta ver las cosas Desde el mismo punto de vista Para luego no perderme Que... Ya tenemos la... Vale, 12 stone Y 35 de Lambert Tenemos de sobra Pues venga, vamos a ponerla ¿Dónde? No hay día Pero quiero poner dos Yo creo que las voy a poner por aquí Fíjate tú Que es donde está... Más cerca A ver, vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Yo creo que es ideal Poner dos cocinas por aquí Venga, ponlas De momento solo voy a poner una Porque me dice que construya solo una Y que haga... A su subkitchen Y que produzca... Teta simple... Simple... Sample milk Sample milk Pues venga, darle cañón No sé si se va a la que conectarla Ahí vienen los curritos Chulo el camino, ¿eh? Esto parece que era otro camino Que se ha llenado Estamos en otoño En el año 1 Que a lo mejor no lo veis ¿Vale? Bueno, aquí está Oton ¿Vale? Yo os lo digo yo Y... Y parece que sí que va a haber lluvias Proyectadas Lluvias proyectadas Correcto Hay lluvias proyectadas Vale Haremos el paso 7 Ya del tutorial Luego a ver si me deja guardar o no 318 de piedra 365 y 194 de alambre Vale Sí, hay que conectar camino Residence Pues mira, vamos a conectar de aquí Vas a hacer así Vas a hacer así ¿Por qué hace eso tan raro al final? Aquí Perfecto Y ahora tengo que poner El soap mill De marros De field Mira, ah, y aquí te he enseñado las cantidades ¿Por qué solo hay más? Bueno, venga, pues haz este Y ponme a cuatro tíos aquí Vale, perfecto ¿Cuánta gente tengo? 19, 37 19 desocupados Dos niños 37 Antes desaparecían los niños Lo sé, pero bueno Bien Produce 30 Eh... Producción 2 Claro, aquí no hay producción Debería haber producción aquí también, ¿no? Igual que hay en la piedra, ¿no? Igual que hay en el agua O esto no se lo comen Directamente se come solo esto No lo sé Pero bueno Ya están Ya están operando, ¿vale? Aquí van los craftmans Y aquí los Espesoristos Explore population management Vale, vete despacio Population management Aquí Vale, population management Dice que te suscribas Que da mucha moral Y que... Deja este comentario Eficientemente Y que hagas ejercicio Todo lo que puedas Y más Que vas a engordar muchísimo Que as high as possible Me the day supply Distribution needs According to your soul Solstments Solstments Producing capability In a sustainable manner Que de que... Que dejes tu comentario Y... Sí, dice eso Deja tu comentario Eso es lo principal Lo que dice Y que... Ah! Aquí pone A society Woes needs Arbit Press high Motivation Good health And uninterrupted word Dice que vayas a Twitch Inmediata Y te haga seguidor también Ehm... Ehm... Y acá Y aquí pone Click to continue Uno de cinco Que le des al like Para continuar Ehm... Vale, venga Population Aquí están las clases Que es lo que yo os comenté En el capítulo de ayer Los craft moms Los especialistas Aquí tenemos la población Los adultos Los niños Adult child Unoccupated Los que no están Desocupados Vale Ehm... Aquí están las raciones de comida Food simple meal Food, water, clothing and tools Que significa Comida, agua, ropas y herramientas Vale Ehm... Etcétera Vale Aquí tenemos la eficiencia El work force La fuerza de trabajo Que tiene que ver con la moral Vale Vale Perfecto Low moral Moral baja Supply cinco más cinco Servicios cero más cero Work force menos ocho Aquí tenemos dos Actualmente tiene dos de moral Y tres de moral ¿Por qué tengo menos tres? Dos y tres cinco Vale Perfecto Muy bien Pues nada Continuamos con el tutor Step siete del tutorial Completado Bueno Vale Ehm... Dice que Set ration Distribution to regular Distribute raciones For dos días Hay que subirlo A regular Las raciones de comida Vale Pues vamos a subirlas Low A regular 30 a 10 Vale ¿Ahí estáis contentos ya? Influye Ahora ha cambiado esto A menos tres No, sigue igual ¿Le tengo que dar al otro? O esperar dos días A la... A lo de agua A ver, espera un momento Produzco 96 Consumo 41 Si le doy a regular Esta NIT 111 NIT 30 al día 111 Necesito de agua Y produzo 96 Ya vamos mal Y necesitas 30 Ya vamos mal también Bueno Vamos a dejar que pase un poco el tiempo Vale Y vemos como va esto También Así lo vamos a entender mucho mejor Vale Vamos a esperar a que Uh, como nieva Pero porque cae tan despacio la nieve Ah, porque lo tengo en En el game speed 0,1 Vale Ahora lo tengo bien Anda, mira Aquí estáis aquí Haciendo la fogatilla ¿Estáis aquí Bagueando? Cago en Madre mía En invierno No, que mal Bueno Aquí producimos 26 Y consumimos 7 Aquí de momento vamos bien Aquí producimos 96 Y consumimos 41 De momento también vamos bien ahí A ver Menos 3 Esto no ha cambiado Esperemos a ver Y por fin acabaremos este Y nos quedará un objetivo Qué bonitos chicos la nieve Tiene ahí como Ah, el símbolo de la cocina Vale, vale La cocina no la habíamos visto Vale, vale Ah, mire Tiene aquí un bidoncito de gasolina Está aquí Está cocinando ¿Cómo te llamas tú? Shop kitchen se llama ¿Y tú? Nada más me gusta mejor que el suceso Nian bot Low moral 11 A ver si ha cambiado esto 11 Correcto Ha cambiado Pero porque ahora es 11 19 10 y 10 19 con 19 Más 19 Menos 3 11 11 12 13 14 Debería tener 14 ¿No? Y esto se puede mover Supongo que sí Pero vale De momento Ok, vale Vamos a dejarla ahí Estamos en el invierno Chicos Y dice que hay una cantidad De agua Que Que la próxima Primavera Va a ser muy lluviosa Eso dice aquí abajo Que la próxima primavera Va a ser Mega hiper lluviosa O sea que bien 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 Bueno, ¿qué? ¿Acaba el día este? ¿O no? ¿Qué es esto? Foto mode, vale La enciclopedia Menú Overview reports Gathering camp 3 de 12 ¿Cómo que 3 de 12? Ah, vale Porque hay 12 Que se pueden colocar 12 Pero vale Solo hay 3 Vale Tenemos también las regiones Que tenemos 3 Camp name Highlands Y valley Vale Cuidado a la electricidad Vale Producción No consumimos nada De electricidad ¿Y esto qué es? Las estadísticas Foot summary Story summary Oh, nos estamos quedando Sin capacity Vale, ya ha pasado un día Hay que dejar que pase 2 Vamos a darle un poco de Rapidez Mola, mola Quiero llegar al momento En el que pueda ponerlas Transportarla En tren Etcétera De una a otra Vale, perfecto Completado Debe ser aquí, ¿no? Hell ¿Tú crees que es aquí? ¿Cuánto estoy consumiendo? 95 Consumo 135 Demasiado Medio Quizás porque estamos en invierno No lo sé Lo moral Exploration overview ¿Pero qué quieres que explore? Ah, aquí Vale, vale, vale Perfecto Las estas Vale, vale, vale Es que no lo veía Tiene una luz tan débil Vale, ya lo he explorado Step 9 completa ¿Puedo guardar ya la partida? Tutorial completo Ok Save game ¡Puedo! ¡Puedo! Salvando Pero ¿por qué no puedo poner...? Bueno, por lo menos he conseguido salvar Chicos, ya no tengo que volver a empezar Vale, pues ya nos han dejado solitos Vamos a darle un poco más de espacio Para ver qué podemos hacer Vale, podemos hacer Sack Que contiene 10 personas Y gastan 10 de electricidad Vale, son casas, ¿vale? Que contienen a 10 personas Y gastan 10 de electricidad Si no se había quedado claro Resources El well, el fill can y el gathering camp Vale Creo que Vamos mal ahora mismo Porque Tenemos 1120 Lo que pasa que Bueno, a lo mejor esto cambia Como lo he quitado ahora A lo mejor cambia No lo sé En producción La shop kitchen Y el lumberkill Vale En utilities El stockpile Vale Esto es un almacén Y en others No tenemos nada Bueno, pues en utilities Vamos a hacer el almacén ¿Dónde va a estar el almacén? No tengo ni idea Pero yo creo que puede ser buen sitio Aquí comunicado con Con tu anabasca Que hay aquí Que hay acá al lado Creo que puede ser buen sitio ¿Verdad? O aquí También puede ser buen sitio Pero vamos a ir poniendo almacenes Según Por ejemplo Quiero poner aquí un almacén Para la comida Otro almacén Para la roca Y etcétera Pero de momento Vamos a poner este Que creo que aquí está bien puesto Adelante Pómeno Vale Y mientras se hace el almacén Vamos a ir investigando Lo que nos queda Él está el dispal Vale Vamos a investigar Lo sac El sac Vale 22 Tengo 267 Sí, sí Investígamelo 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 Vale A ver cuando Pasen los días A ver cómo va ¿Cómo va esto? Porque Seguimos siendo El mismo populacho Básicamente ¿Y qué es esto? Ah, vale Claro No hay En invierno No se pueden coger Mazrus No se puede cultivar Y aceptar A la vida De los De los ciudadanos Bien Yo creo que Nos estamos defendiendo Muy bien Very good Con el Con el inglés Creo que Porque tenemos Cero De Ah, porque No tenemos Fisher Y no tenemos Hunters Vale Esto hay que desbloquearlos Por eso No podemos Vale Y el agua ¿Por qué vamos tan mal? ¿Por qué vamos con El pocete Tan mal? No se A lo mejor Hay que poner Dos En la previa O hice 852 852 Gasté Crucio 96 ¿Por qué Cruces tan poco? Bueno Ahora me sales Con esas Es 3 de agua Alrededor 11.304 De agua Vale 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 La cocina Aquí puedo poner Este Pero también puedo poner Fizz Y ya está Pero pues solo tenemos Este Pues nada Pasadme ese Directamente Vale Perfecto Aquí consumimos 29.30 Tiene que cambiar Esto ¿No? New Cycle We Have Richard's New Iron Edge Tenemos un nuevo Cycle Chicos Podemos construir La taberna La forja El smith El windmill Podemos Ir a por carne Podemos ir a por pescado Nos dan a dar piel Nos van a dar lingotes de hierro Basic tools Son las herramientas Y el iron ore El hierro Vale Esto es lingotes de hierro Y Y Eso es el diablo Perfecto Pues hemos Pasado de ciclo Esto Donde se veía No lo recuerdo Aquí Perfecto Vale No ¿Dónde se veía Lo de los ciclos? Joder Joder Chicos Era por aquí Yo creo Classman Especialistas Workers No Aquí Joder Vale Vale Para llegar al ciclo 3 ¿Qué necesitamos? Ciclo 3 Roots and branches Necesitamos 2.200 De De ciencia Llegar a 50 De De populacho Y nos van a dar Los vegetales Hierbas Un montón de cosas La ropa El papel Es verdad Aquí un montón de cositas ¿Eh? 37.50 Vale Todavía nos quedan Bueno pues Como ha dicho Podemos poner aquí Ah vale Lo tengo que investigar Creo que voy a investigar El pescado Vale Esto necesita un camino Vale ¿De dónde salías tú? Ah de aquí Vale Salías de aquí Aquí también esto Vamos a hacerlo así Una curvita así por aquí Y otra curvita por aquí ¿Qué os parece? Just 1 Vale It's over Perfecto Y aquí tenemos el almacén Aquí podemos Eh Pues lo que os digo Repartir las cosas por Eh Por 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 la clase ¿No? Podemos aquí dejar un almacén Para Por ejemplo El lumber El stone Podemos hacer otro almacén Para dejar La comida Y el agua Vale Y Bueno Pero aquí según Se va llenando Podemos aumentar Los Los límites ¿Vale? Podemos seguir aumentando Los límites De lo que hay de cada uno Hasta el límite total Del Del store Y aquí tenemos un Per Que se han renovado Las setas La carne Y el agua Bien 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 Perfecto Perfecto No voy a decir que no Y vamos a ver El almacén De cerca Chicos Es que me gusta Que se puede hacer Mucho zoom Aquí te pone Un resumen Del año Vale Dos nuevas personas Han venido Han venido White Reproducción 86% Está todo en verde No hay eventos Significativos Muy bien Voy a guardar Porque es que No me fío Pero que pasa Que no puedo Hacer un Guardado No O que Es un poco raro Tío Bueno no se Estas cosas Las irán Alegando Supongo Pero vamos Que me parece Un poco raro Que Vale Ya hemos investigado Las Las casetas Las casetas Residencia Correcto Las hemos investigado Ya Hay algo que ha cambiado Aquí Perdón Sources Desproducción Utilities A Mira la taverna Que no está Y el windmill De momento No tenemos Consumo De electricidad O sea que El windmill Se va a quedar ahí ¿Qué es esto? Tier 3 O sea Todavía estamos Con O sea que Uff Aquí va a haber Un montón De edificios Chicos Lo tengo todo Puesto en el 1 ¿No? Vale Pues venga Vamos a Investigar otra cosa Lo primero Antes de ir construyendo Las casitas Eh Living Stars Este fue el último Está bien Que te lo marque Vale Community Nets Nada Vamos a por este 22 ¿Qué? Tools Vale Pues vamos a Por Este Metalworking Si ya me pide Tools Pues apaga Ahí vámonos Que A ver Los materiales Producción 60 Consumo 72 Es que No tenemos Comida Producción De agua Si Estamos Ahora bien Ah Mira Vale 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 Vamos Bien Vamos Bien Producción 29 Consumo 15 No No Bien 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 Ok Ponemos Cuatro Somos Ahora 10 20 30 40 Voy a Poner Cuatro Casas Que Tienen 15 De Electricidad Cuidado Eh Voy a Poner Una Casa Por Aquí Si Quereis Lo Hacemos Porque Luego Me Imagino Que Habrá Que Dejar Un Hueco Para La Para Para La Taberna Supongo Que Seguro Que Si Vamos Entonces Vamos A hacerlo Alrededor De Si Podemos Empezar Por Aquí Incluso Eh Y Hacer Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ponerlas Por Aquí Desperdigadas Todo Esto Lo Que Viene Siendo Todo Esto Y Tirando Caminos Osea Venga Vamos Adelante Vamos a poner Una Aquí Tampoco Hace Falta Que Estén Juntas Ni Que Estén Nada Por El Estilo Vamos A poner Otra Aquí Una Especie Así Como De De Círculo No No Espérate Un Momento Quiero Extenderme Un poco Más Para Allá Que Hay un Poco Más De Extensión Hacia Allá Vamos A ver Si Vamos Con El Yo creo Que Así Para Luego Ir Así ¿Qué os Parece? Ideal ¿Verdad? Pues Venga Hazme Otra Ahí A ver Si Me Entra Ahí El Camino Esa Esa Otra ¿Sabes? Podríamos Haber Hecho Primero Un Puñetero Camino Pero Bueno Da Igual Vale Aquí Ya Me Deja Ponerlo Perfecto Pero Este Lo Vamos A Poner Para Acá Casi Nada Me Entra Vamos Poner Este Aquí Vale Ya Podemos Hacer La Forja Deja ¿Vale? Esa Muy bien Perfecto Chicos Que vaya Por ahí El Camino Y Este Lo Juntamos Con Este Vale Cuidado Con Los Recursos Deja No hay problema No sé por qué hace eso El camino, tío Venga, púmelo ahí A ver cómo está quedando Vale, perfecto Aquí tenemos Que no tienen entretenimiento, no tienen Heal y no tienen inseguridad 10, 20 Y aquí qué dice Food, Clothes, Housing 0% No puede ser, porque acabo de hacer una O sea, no me toquen las narices Vamos a estudiar Chicos, lo que viene siendo La electricidad No nos queda otra Ah, que primero tenemos que hacer los lingotes Vale, vale, vale Vale, perfecto ¿Este lo podemos hacer? Sí, no No, nos falta ¿Y este? No, nos faltan herramientas Vale, pues vamos a esperar Vamos a hacer primero lo de los Lo de los metales, vale Aunque se supone Que si ya tengo los metales Yo puedo sacar aquí mineros Correcto Vale, vale Ah Mira Mira Night cycle Resumen, pausa Night cycle ¿Y por qué quiero yo pausarlo? Vale, 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 vale Perfecto Entonces Vale, entonces Vale, entonces Seis, we can Now process metal Jefe Nosotros podíamos Ahora procesar metales You can give us the means To make tools Of our Total Daily text We can work without tools too Correcto Que me pueden proporcionar herramientas Para trabajar Muy bien Mistaken ¿Qué haces en accidentes? Let's do it Vamos a hacerlo Produce 65 Herramientas Bien Bien Vamos a producirlas Producción Forja El smith Aquí produce herramientas básicas Pero primero tengo que hacer Los lingotes 16 Lambert 30 De stone ¿Cómo vamos de Lambert? Bien Pues venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Dónde? No tengo ni idea Podemos hacer Podemos hacerlo incluso por aquí No me importaría Ya que tenemos Por aquí El almacén Yo creo que puede estar bien Pero no lo sé Vamos a hacerlo aquí Aquí vamos a poner Lo que viene siendo la forja Sí Aquí mismo Y aquí vamos a hacer Que no podemos Porque no tenemos Lingotes Vale Lingotes Vale Vale Perfecto Vamos a poner otra casa ¿Vale? Residence Suck O dos casas más Una la vamos a poner Por ejemplo A lo mejor La estoy separando demasiado Es posible Es que no me gusta Que esté todo Apermazado Vamos a ponerla Vamos a hacer Primero el camino Fíjate tú Vamos a hacer Que vaya para acá Pero A ver No te quites Tú continúa Ahí 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 Podemos incluso Que vaya un poco más Para acá Pero aquí me vale Porque ya Seguro que nos vamos A meter mucho En El tema del aire Puede ser ¿No? ¿Por qué no me da La curva entera? Venga Ahí Perfecto Entonces vamos a meter Una residencia Aquí Es mucho más fácil Hacer primero el camino ¿No va a parar? Y otra residencia La voy a hacer aquí Bien ¿Cuarenta? Somos treinta y siete Muy bien Pues nada Venga A espabilar Bien 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 Podemos meter aquí Vale Nos están Trayendo Aironore Muy bien Pero estoy consumiendo Vale Vale ¿Qué es lo que produce Estos doscientos? Esto Que tiene aquí Un molino de viento Ah En el mijol También se ve En los ciclos Vale Vale Esto Que tiene aquí Un este de viento Por eso está Produciendo Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? El almacén ¿Cómo vamos? Bien ¿No? Bien La cocina ¿Cómo va? Bien ¿No? Bien Pero no tengo Tengo otras cosas Otras mierdas ¿Y los pescados ¿Por qué no salen? No sé Vale De momento no podemos Hacer esto Bien ¿Cómo van los consumos? Producimos 96 Consumimos 80 De agua Producimos Uff 67 Consumimos 15 Producimos mucha comida Podríamos subir un poco la distribución de agua Que no tenemos Pero de comida sí Vamos a darle un poco más de comida a la gente ¿No? Vale Tenemos La producción de De lingotes Chicos Vamos a ponerle que vaya gente Que vaya gente Trabaja Ahora vemos Ahora vemos las casas de cerca Como un juego Luego jubilados Y el otro Oye Esto necesita camino Ah Vale 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 Falla Falla un poquito esto Cuidado Vamos a ponerlo Que vaya así Por ejemplo Que haga un Ah Si Vale Ya se quitó Vamos a ver la forja de cerca ¿Viste? Zara Suárez Ah mira La Zara La La de la ropa Zara Suárez Worker A ver Uy Que bonito Chicos Una preciosidad Una maravilla Ya Ya consumimos 60 Mira 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 Como hace ahí El La labor De meter El carbón Y el fuelle Mira El fuelle Ahí Dándole Para que salga Todos los lingotes Bien 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 No está mal 70% de eficiencia esta clase le da un 70% de eficiencia a los trabajos a ver en la cocina es que como hay tanto árbol no lo veo muy bien aquí no se ve bien ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha quitado? cuidado chicos, cuidado el Lamer 1070% de eficiencia 70% de eficiencia el soft kitchen aquí no utiliza la eficiencia por ningún lado pero vale, vale, vale vale, vamos a ver las casas vamos a ver las obras uy, qué bonitas sus escaleras, mira, tienen hasta aire acondicionado y todo, eh qué jodidos, ¿cómo vivís? ¿esto qué es? una especie de como de chimera una barbacoa madre mía gentuza onda que no vivís bien vale, vale, vale y aquí entran vale, hay una casa desocupada porque lógicamente somos 37 esto está bien contado son cuatro casas cada una cada una en cada una viven 10 personas vale y somos 37 pues sobran 3 en una casa onda, mira puedo ir pasando de casa en casa vale, perfecto chicos vamos a ver cuánto tiempo llevamos qué decís que se os hace corto pero yo tengo que grabar muchos capítulos chicos, o sea claro, yo tengo que estar aquí grabando, grabando, grabando y verás tú la semana que viene que me espera que vienen los amigos el fin de semana de fiesta pues eso vale tengo 48 y produce 48 lógicamente vale tengo producción de 40 lingotes vale como vamos muy despacio pues van pasando los días y entre las gilipolleces que voy diciendo tal pues se van acumulando los los recursos producción 11 de comida consumo 30 vale vamos a hacer una cosa vamos a investigar no, no podemos investigar nada porque bueno podemos investigar el power si venga investigame lo de este y hazme lo de las herramientas porque aquí estamos haciendo este pero no estamos haciendo no no estamos haciendo nada producción eh que es mi tí que grande no bastante por cierto voy a dejar un un huequito porque si las cosas tienen dos entradas es por algo si las cosas tienen dos entradas es por algo yo eso me lo imagino a ver aquí vale al camino listo listo perfecto cuidado con esto de las dos entradas porque me da a mí que luego en la otra va a querer algo va a querer algo a ver control como era esto cero herramientas basic tour produce 65 herramientas pero no me dice de cuánto tiempo tengo que tardar en hacerlas vale o sea tampoco os vengáis muy arriba vamos a darle un poco más de de prisita y vamos a ver cómo hacen la obra esto que hace ah cogiendo los recursos vale 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 perdón vale tenemos para poder hacer herramientas pues venga 25 smith me quedan 60 de electricidad vale por eso estoy investigando muy bien que dice que gradé el main hall acciones great mejor 9 de 20 60 de lambert 25 de iron lingot esto es lo de que vale 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 aquí debería en el main hall debería haber una especie como de no sé ya lo veré a ver qué pasa cuando reunamos esto vamos a ver el smith y va aquí como una especie de forjita mira cómo hacen las herramientas pero daré velocidad normal hombre que no veo bien las cosas me gusta me gusta muy bien a scott from another land someone wants to open what do you say que estoy muy contento qué ha pasado qué dice ironingot porque me está señalando not enough resorts vale que que no tiene lingotes eso es lo que me está señalando que no tiene lingotes como se hacía para quitar era el control no no como se hacía para quitar eso y cambiar que podíamos cambiar el tal etcétera había una había una forma me al alt vale 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 aquí no aquí era lo que estaba produciendo cada uno que salía aquí era la gente que estaba contratada los working aquí los warning lo dejamos en warning para que no se nos pase el tema pues es que hacer dos smithis tío no me interesa de momento eh ya he hecho lo de la el power guild sí completo puedes hacer este 22 tours tengo 17 todavía no dentro de poco no no implica que no podamos cumplir esto vale dice que produzca que no que no lo gaste como vamos de comida produccionalmente no consumo 30 96 de producción consumo 80 pues no te creas que andamos muy allá de hecho estamos consumiendo más comida que tenemos ahora tenemos seguimos con 37 de populacho tenemos tenemos 6 niños y que 8 desocupados o sea yo lo bajaría a medio en esto si 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 bajalo 30% de eficiencia 30% de eficiencia 30% de eficiencia vale ahora pues claro van al 30% antes iban a 70% porque tenían pasado más comida pillaron ahora van al 30% pues pues es lo que hay pero esto debería ir un poco más rápido ¿no? porque tenemos o poner dos forjas una de dos pero bueno de momento no nos vamos a no nos vamos a adelantar el bueno la precipitación va a estar así así el pozo 10.302 recursos vale en un año malo de precipitación esto se puede agotar vale cuidado con eso cuidado con eso vamos a ver un poco las estadísticas vale estadísticas eh de producción logs vale simple mail si son al de al de el input y el output vale aquí más o menos está está muy equilibrado el agua uff aquí hubo mucho consumo no sé por qué y aquí volvió a entrar coincidió en invierno o qué en el otoño primavera el verano claro en el verano muy poca en el otoño subió en invierno bajó y volvió a subir en primavera cuidado eh fijaros en el agua como ha ido bajando eh entró tal vale vamos a ver la gráfica mejor 1344 129 si son 192 159 y al año salió esto vale vamos a ver la comida que me interesa esto me interesa mucho al año 434 y que se consumieron 281 al día 490 se consumió 326 y 58 59 al mes pues esto no va nada bien te lo digo yo strangers a grupos of travels cuántos vienen dos bueno pues dos son bienvenidos 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 vale como vais de comida ahora 29 30 es que vamos mal 96 80 producción de agua ahora vamos bien de agua vale creo que vamos a hacer lo que viene siendo otra 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 cocina porque vamos a tener ahora más alimentos vale entonces quiero poner otra cocina libre por favor aquí cargaros esos árboles correcto y me hacéis el caminito de aquí son tantas teclas bueno aquí no hace falta que me lo hagáis todo tan 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 vale entonces vamos a estudiar lo que viene siendo el hunting el fish y lo de las pieles y todavía no puedo porque me faltan tools pero si produzco 30 65 ¿por qué me estás diciendo? 22 herramientas ¿qué? ¿en el almacén? ¿te refieres? vale tengo 21 vale 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 bien 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 tengo 21 en el almacén produzco 5 consumo eso va a ir hacia arriba produzco 29 consumo 15 ahora sí que vamos a ahorrar un poquito más de agua también esto es igual clavado vale 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 vamos para arriba vamos hacia arriba chicos bien 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 objetivo cumplido ok this is the star of a new era ostras que me he quedado sin electricity vale vamos a poner el wind layer pero más o menos sabemos donde tienen que ir verdad por lo de arriba y si le damos la vuelta lo mismo no si vale pero aquí 3 mira aquí está a tope happy 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 de luz aquí 4 perfecto pues venga hacerme esto cuanto antes vale no sé si tienen que llevar camino creo que no pero hacérmelo cuanto antes porque lo necesito y también necesito que me empecéis a estudiar esto que joder 21 no llega aquí faltan 2 pero si te va rápido tío vale ya salió aquí 20 claro es que lo van consumiendo ahora que lo van produciendo entonces es complicado pero bueno 22 vale aquí me termina esto necesito ah y si más que se ha quedado sin luz claro porque tú consumes electricidad me parece que no 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 consumes pero tú 80 sí vale y las casas 15 vale y la cocina ¿consumente electricidad? no entonces ah cuando vayamos viendo tengo muchos más pero puedo hacer pero cuidado que tengo poca agua claro ahora produciré mucha comida pero el agua me va a bajar vale tenemos 260 voy a subir va a ser tú 45-65 y tenemos 27 vale perfecto pues ahora sí que podemos estudiar el hunting fish meat bien 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 la pegó a su vida losing hop perdida de esperanza perdiendo la esperanza nuestra inestable vida lo intentaré lo intentaré lo intentaré worker class moral a pop 40 anda anda viene gentuza a travear pues yo te voy siguiendo moral pop a 40 vale 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 me está diciendo que le va a la moral a 40 vale pues eso es complicado eso es lo que me está diciendo worker class moral a pop 40 quita eso es complicado bueno ahora estamos haciendo más comida podemos poner esto a regular pero esto no 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 va a subir distribución 2 de 2 podríamos seguir subiéndolo pero bueno mira aquí te pone work force con dirección food quality food distributed red water distribute red housing lo tenemos a tope food quality a tope accesorios medicamentos no acceso a primeros auxilios tampoco y esto lo puedo subir lo puedo mover 1 por 25 hi vale déjalo en 1 vale y vamos a hacer más agua vale efectivamente eso es lo que te iba a decir ahora vale pues ahora me vas a coger me vas a ir a vosotros me vais a ir a cazar uff que me quedo sin gentuza no a pescar no no quiero que pesquéis de momento porque no tengo para hacer el fish pero a cazar sí y tú me vas a cambiar esto por la por la caza ¿correcto? vale vale ya tengo pieles joder y carne joder que rápido 58 consumimos 31 bien luego ya veremos con el cambio vale pero hay que meter más agua producción reshorts igual pozo pozo bridge aquí solo dos tío es muy poco y aquí porque me señala porque lo está gastando el otro pozo que vale aquí hay más aquí hay dos este me da un poco más vale aquí hay tres vale aquí bastante pero tampoco es que me dé mucho más aquí 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 a tope chicos aquí a tope muchísima agua aquí y más cerca de la costa uff aquí también me da bastante agua solo dos ¿qué hacemos? ¿lo ponemos aquí directamente? yo creo que sí no hace falta irnos para allá pero quiere camino me parece bueno pues lo podemos poner más cerca aquí también da bastante agua aquí y aquí ¿por qué me da menos? si aquí también hay no entiendo tío podemos ir aprovechando los pocitos si aprovecho este y este a lo mejor con este y este lo puedo hacer mejor ¿no? yo creo que sí lo voy a poner aquí ¿vale? porque a lo mejor no necesitamos tanta agua venga pon ahí el pozo anda mira los bichos son jabalichs anda mira los rayados los jabalichs pequeños se llaman rayados porque tienen rayas produce basic tools completado perfecto o sea nada más ponerlo del agua ya te lo sube ¿o qué pasa? camin ah puedo cambiar el nombre alcatraz alcatraz intro ¿qué? ¿cómo seáis quedado? ¿qué? ¿cuánto populacho necesito? 50 vale esto lo tengo hecho vale tengo todo estudio y aprendido me falta community needs pues vamos a hacerlo también que aquí nos dará la taberna ¿vale? ¿tú necesitas camino? pues sí que necesitas camino tío qué liada ¿no? esto estás un poco lejos tío vale vamos a ver este está aquí vamos a hacer el camino por donde van ellos que parece que es como una especie de efectivamente de camino espera que no veo vamos hasta aquí su, 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 su cuidado con esto a ver si lo estamos a ver we need better salters ojo will el 3 SACS pues ya se ha construido SACS es cobijo ¿no? ¿y SACS? ¿qué es SACS? sí, sí es el 3 sí es cobijo pero SACS S-H-A-C-K SACS nos lo va a decir la traductora oficial del canal a ver traductora oficial ¿cómo? choza sí que sí que ya te ha ido que pues esto de choza no tiene nada esto a ver chale tampoco pero bueno no sé he visto peores que vale producimos 192 y gastamos 62 producimos 19 y gastamos 33 ¿por qué? porque no hay más rus ¿no? bueno pero si tenemos peces tenemos 2000 peces ah no tenemos 5 tampoco pues se producen peces pasadme peces 4 peces ¿y aquí qué estáis cogiendo? aquí no hay aquí no hay gente con los peces ¿no? ¿cuántos están desocupados? 5 vale pues chicos a por peces cuando no hay tal pues mandamos a estos cuando no mandamos a vosotros y podemos deshabilitar a estos pero no nos hace falta porque tenemos dos libres con lo cual a currar vale perfecto tenemos 2222 de agua chicos podemos subir la distribución de agua regular ¿qué te parece? consumimos 66 y después de esto ¿qué va a pasar? luego moral 30 estamos en 40 ¿eh? mira ha subido la esperanza de vida bastante iba a subir más lo sé inglés a worker class moral a 40 objetivo fail ya objetivo fail pero es que me sobra people ah no ya no ya no me sobra gente tío oh no pasa nada estaría bien que se pudiera acompañar a los edificios ¿vale? estaría bastante bien pero bueno vamos a seguir construyendo camino algo así de momento vale llega la primavera pues mira tú no tú pero vamos a cambiar a maus y tú vas a seguir con eso vale vamos a poner una residencia más una choza más según nuestra traductora oficial hemos cumplido lo de la moral bien bien no está mal y tengo dos pers cuatro moral old class vale 20 de moral to old class he subido mucho la esperanza de vida bien en obtener dos todo perfecto y luego vemos la estadística me encanta ver las estadísticas eeeh ¿qué es esto de más 20? ¿qué ponía de más 20? pues 83 ¿eh? esto se está acumulando a 25 consumo dos ¿puedo poderla regular? o a medium consumo 3 si producimos 25 consumimos dos al día venga sí venga adelante uno más uno más de aquí good moral or fox menos 8 menos 8 menos 8 si le damos aquí menos 20 si le damos aquí menos 5 vale esto ya cambiará cuando tengamos mucha más moral podemos hacer que el word fox baje correcto vale perfecto bien bien vale chicos pues hasta aquí el video para hoy vamos a guardar antes de nada recordándoos que os podéis suscribir no no puedo no puedo guardar encima podéis suscribir no podéis dar al like podéis dejar vuestros comentarios y y nada muchísimas gracias a todos de verdad por por la buena acogida que ha tenido el juego y por el seguimiento que queráis darle vale muchas gracias a todos como siempre vamos a intentar acabarlo vale y llevarlo hasta el final vamos a tardar en acabarlo porque ahora va a empezar el esrode vale pero bueno mañana 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 no porque tengo partido de padel por la mañana pero el domingo por la mañana me levanto pronto madrugamos hacemos directo en tweets y le damos un buen empujón para tenerlo para capítulos para toda la semana porque ya os digo van a venir los amigos y entonces voy a no voy a poder grabar muchas muchas gracias a todos suscribiros dadle a like dejar vuestro comentario nos vemos en el siguiente chao chao chau chau